Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba Y te vengo a traer ser gata chiquitita Con la banda de eso Pa' que son pasiones que al cabo el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, dulcísima prenda amada? Y te estuve esperando chiquitita No habías venido ni bien Por infame con mi amor Y aquí te dejé En el árbol de la esperanza Y allí te dejé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, dulcísima criatura? Y estabas ocupada No habías venido ni bien Por infame con mi amor Y como dice mi paisano Antonio Aguilar Un matrimonio sin saltos como un jardín sin flores ¡Echale, primo! ¡Echale, primo! Y allí te dejé En el árbol de la esperanza Y allí te dejé En el árbol de la hermosura Porque no habías venido Mi dulcísima criatura Y don Tabas, no habías venido Mi bien, por infame con mi amor